MEDCORE MEDCORE es una metalúrgica especializada en la fabricación de maquinaria industrial, mantención de viñas y almazaras. MEDCORE Cuando nosotros comenzamos, nuestro foco era puramente técnico. Necesitábamos una parte más, una ayuda en el área comercial, del desarrollo del negocio y la forma en desarrollar las técnicas necesarias para poder llegar a los clientes que requeríamos. Mira, bueno, la verdad es que estamos bastante contentos porque este es un caso de éxito bastante especial y particular. En muy corto tiempo se han logrado desarrollar y mover muchos indicadores importantes como aumento de venta, inversiones, contratación, retención de personal y varios temas más que han sido muy importantes y que sabemos que para este nuevo periodo se va a seguir realizando y haciendo. MEDCORE es una empresa joven que comenzó sus operaciones este año y que ya como ustedes han podido ver en las imágenes han desarrollado muchos productos y sobre todo fabricación. No son una simple maestranza metalmecánica, sino que es una empresa que tiene la capacidad de fabricar productos de alta gama y de alta calidad para empresas del mundo agrícola, de la minería, de la almazara, de las viñas y de muchos lugares más que ya están trabajando. Hemos realizado estudios, estudios de mercado, estudios que nos han enseñado las herramientas básicas de facturación, la forma de llegar a las redes sociales y otros servicios del estilo. Hemos desarrollado estudios de mercado, de marketing, todo lo necesario para que nuestro equipo de ingenieros logren desarrollar el negocio como nosotros necesitamos. El antes ellos llegaron al centro de desarrollo de negocio buscando más que asesoría técnica y específica porque ellos son expertos y cuentan con ingenieros y varias personas más que trabajan, jefes de área que saben muy bien su trabajo, buscando asesoría en ver cómo perfilábamos temas comerciales, cómo perfilábamos temas de nicho de mercado, cómo perfilábamos algunos estudios para poder integrarlo al desarrollo de esta empresa. Y en el después, como les decía, ya tienen muchos indicadores importantes que lo han logrado desarrollar en corto tiempo. Ya están trabajando con empresas de la zona, con empresas de la provincia, incluso con algunas empresas muy grandes. De hecho, lograron desarrollar con su mismo ingeniero un taller móvil que hoy día se encuentra trabajando en diversos lugares, incluso cerros del Valle de Colchagua, porque tienen la capacidad operativa no solamente para trabajar acá, sino que también trabajar en otros lugares con tareas y trabajos que ya lo están realizando. Bueno, nuestro primer desafío es posicionarnos como la mejor maestranza y metalúrgica de la zona para luego llegar al mercado regional y luego nacional. Este es un caso digno de destacar porque gracias a la asesoría que se hizo con el Centro de Desarrollo de Negocios hemos logrado en conjunto con Juan José, con Luis, con los ingenieros que trabajan con ellos, con sus jefes de área, desarrollar un trabajo muy serio, muy profesional y como se pudieron dar cuenta ustedes en la visita inspectiva que hicimos acá en el centro, cuentan con maquinaria de altísimo nivel, incluso nos comentaban que en el mediano a corto plazo va a ser necesario levantar otro galpón más para poder instalar una de sus últimas máquinas que son máquinas robóticas con tecnología de última generación que no está efectivamente en este mercado. Hoy día ellos están trabajando y desarrollando maquinarias con estándar europeo y para eso necesitan seguir creciendo. Entonces, esperamos con este cliente poder contar en el mediano a corto plazo con otros temas importantes en los cuales podamos aportar desde la visión del centro, desde las capacitaciones, desde las estrategias que estamos montando y desde los planes en los cuales le estamos ayudando a que ellos puedan seguir creciendo. Bueno, nosotros dejamos cordialmente invitados a todos nuestros posibles clientes. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de maquinaria industrial, agroindustria, viñas y almazaras, así como pedidos especiales para el área forestal, food truck, minería y muchos otros ámbitos. Realmente estamos dispuestos a satisfacer todas las necesidades que requieran. Nos gustaría invitar a todas las empresas que están en diversas etapas. Miren, nosotros recibimos a personas que tienen ideas, que son nuestros clientes nivel N1, tienen alguna idea en su cabeza que todavía no le han transformado, que incluso no tienen inicio de actividad. Nosotros los podemos recibir, los podemos ayudar, los podemos capacitar, podemos aportar, ayudarle a que creen su empresa, a mostrarles cuáles son las estructuras societarias, a mostrarles cuáles son los mejores modelos de trabajo que ustedes pueden tener para poder integrarse a este mercado, a este mercado que es complejo. Tenemos un área que son los clientes N2, que son los clientes que ya están trabajando en el mercado, que crearon y tienen su inicio de actividad con los cuales podemos trabajar sembrando y pavimentando en el futuro este camino. Y tenemos clientes que le llamamos clientes N3, que tienen alta capacidad de poder integrarse rápidamente al mercado y poder escalar de manera rápida. Y con ellos también podemos trabajar, así que la coordinación, la invitación, perdón, es para todos los clientes del Valle de Colchagua y de la región donde llega este reportaje, a que se puedan acercar al Centro de Desarrollo de Negocios, ojalá al de la Comuna de Santa Cruz, que es de donde estamos desarrollando este caso de éxito, para que podamos trabajar en conjunto en una asesoría que es gratuita, que es confidencial y que es profesional. ¡Gracias!